para tener prevención con lo que está sucediendo estamos al vivo estamos al vivo buenas noches Roni ¿cómo estás? buenas noches a nuestra audiencia Bolívar Noticias aquí con una sorpresa bastante grata como siempre lo decimos el chileno más querido en Bolivia Roni Fernández Roni la cámara es tuya hola hola buenas noches bueno desde Chile siempre agradecido con ese autónimo que ustedes me pusieron que la verdad lo recibo con mucho orgullo con mucho cariño y nada contento siempre de recibirlo como ya lo he repetido 10.000 veces soy un bolivarista más y acá estamos para lo que necesitan bueno Roni comenzando con la entrevista mira este es el hoy día cumple el club 95 años estamos a 5 el centenario nosotros queríamos armar una serie de entrevistas con varias figuras que marcaron la historia celeste y como no citarte a ti la verdad es que poder hablar contigo realmente es un lujo para nosotros porque desde que te fuiste a Emiratos creo que la única comunicación que has tenido con Bolivia es mediante tweets por la diferencia de horario y diferentes temas sí sí la verdad que bueno yo siempre he quedado bien sorprendido y bien apasionado con con Bolívar tomando en cuenta que que fueron fue un pequeño un pequeño paso fueron seis meses donde la verdad el tiempo el tiempo me ha demostrado de que de que la huella de la huella de mi pasar por Bolívar aún sigue latente aún sigue viva y y eso me genera mucho orgullo y y mucho cariño mucho más grande esta institución claro Ronnie contanos un poco de cómo fue tu llegada a Bolívar porque estabas en el Deportivo Cali ¿no? y fue ese paso a Bolívar porque ese tipo de de cambios tú eras un o sea eres un jugador joven todavía pero en su momento pues o sea tú todavía tenías eh la chapa de promesa si quieres ¿no? o sea eres un jugador que le estaba yendo bastante bien y demás y se veía se veía que tu carrera estaba pues pienso ascendente ¿no? o sea estaba completamente ascendente ¿y cómo fue tu paso o sea directamente a Bolívar? porque de Bolívar creo que no dejaste de meter goles y de ahí te fuiste a Arabia si si la verdad que bueno yo venía a hacer una temporada muy buena en mi equipo aquí en Wander en Chile eh salió una venta al Deportivo Cali que es un equipo muy fuerte en Sudamérica mi equipo hace muchos años que no vendía un jugador extranjero abrimos esa puerta cumplimos ese sueño en lo personal y bueno llego los primeros seis meses al Cali la verdad que fue un cambio bastante fuerte yo jugué bien la verdad que siendo bien autocrítico conmigo creo serlo hasta el día de hoy creo que no había hecho una mala temporada pero no estaba en los goles y al yo haber ido de nueve y no estar haciendo goles la verdad que eso pesa y yo necesitaba reafirmar mi confianza necesitaba volver a sentirme goleador y en ese momento sale la posibilidad de volver a Chile a los seis meses nosotros teníamos la posibilidad de volver a Santiago y en este interfaz de buscar la salida de buscar la salida con el Deportivo Cali que no me querían dejar salir en ese tiempo estaba Mario Yepe de técnico y él quería seguir contando conmigo aparece el llamado de Viñat San José quien presionó mucho quien hizo mucha fuerza y bueno como lo conté en una entrevista por ahí después de eso me llama Marcelo Claure y únicamente me pidió que le afirmara que quería ir y si yo decía que sí él hacía todo lo posible y me iba al decirle yo que sí él me cuelga el teléfono y me dice bueno ya iré a jugar de Bolívar buena historia pero cuando llegaste a Bolívar ¿qué pensaste? porque obviamente el tema el tema en Bolivia como tú sabes pues o sea no es fácil la adaptación ¿no? y tú venías pues o sea como dices de Colombia ¿cómo fue la adaptación para ti en el club? porque recuerdo que explotaste en el clásico ¿no? o sea después del clásico no dejaste nunca más la cancha o sea la titularidad la tenía de nada y ya tenías a la hincha en el bolsillo sí sí la verdad que bueno fue difícil tomar la decisión primero por lo político por lo fuerte que es la diferencia que tenemos como países por la lucha que hay de siempre de una historia donde pensé que me iba a costar siempre mucho más que cualquier extranjero que quizás podía llegar a Bolívar no sé argentino brasileño de cualquier país sabía que me iba a costar un poco más que iba a tener una dificultad mayor pero tenía plenas confianzas en mis capacidades iba muy convencido con el proyecto de Beñat sabía también que los jugadores que había llevado ese año Bolívar eran jugadores muy importantes más los jugadores que ya tenía Bolívar y nada creo que la altura sin duda que me complicó hubo un mes por ahí que fue muy difícil adaptarme pero ya una vez aprendiendo a jugar en la altura creo que va de la mano con el clásico y va de la mano con mi espegue en Bolívar ¿cómo es el tema de la salida? nosotros recordamos con mucho dolor tu partida o sea te son muy sinceros nosotros escribimos a tu representante como para poder hablar contigo literalmente y que no te vayas o sea si te das cuenta a ese nivel de querido eres en Bolivia nosotros o sea en serio sacamos o sea en el periodo de contrataciones no me voy a dejar de mentir aquí mis compañeros retorna alguien muy querido no sé puede ser un utilero pero todo el mundo espera que vos vuelvas o sea dice el chileno más querido vuelve el chileno más querido vuelve entonces es un tema pendiente que tenemos o sea tu retorno acá a Bolívar o sea ojalá que en algún momento se dé sí no 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 yo a ver cuando cuando llegué a esta oferta fue terminando el torneo nosotros recibimos la oferta un día X y la oferta venía con 48 horas de de validez el club árabe me quería sí o sí estaba empujando por todos lados yo recibí oferta y números por muchos lados por distintos representantes amenazas de muerte tuve por medio fue bastante caótico y la verdad que que bueno cuando se nos llega esta oportunidad le llega también al club y obviamente la venta en sus números era una venta no únicamente importante para mí ni para el club creo que fue una oferta y una apuesta muy importante para Bolivia en general fue uno de los traspasos si no el más caro que se ha hecho de Bolivia hacia el extranjero eso sí y eso permitió que años después pueda ir Gilbert Álvarez que fueron y están tanteando siempre el fútbol boliviano y creo que el cerrar la puerta no únicamente a mí y a mi futuro sino que cerrar la puerta a todo lo que significaba este traspaso era un poco egoísta la verdad que nosotros estábamos muy felices como familia yo en lo deportivo en Bolivia creo que encontré mi mejor versión y nada bien como tú dices para mí también es muy especial pensar en un retorno creo que sería caótico en mi vida no volver a Bolivar o no pensarlo porque me encantaría volver a sentir ese cariño el volver a sentirme feliz en un lugar y el volver a disfrutar obviamente no soy el mismo jugador de hace años porque en ese tiempo jugaba como extremo y pesaba 10 kilos menos que ahora ahora tengo más musculatura soy más 9 habría que ver habría que ver quién es el técnico que está cuáles son los intereses que buscan hacia mí y yo te vuelvo a insistir yo feliz de la vida volvería mi familia también lo entiende así y esperemos a ver qué dice el destino sí, claro que sí igual todos bueno, toda la hinchada acá en los comentarios recuerda cuando dice al club o en este caso al tigre dicen Ronnie los tenía de hijos porque en todos los clásicos siempre le metía goles a vaca entonces igual ellos recuerdan de bueno, preguntan ¿qué sentiste el gol de más de media de casi de media cancha que le agarras y lo cuelas al arquero? sí, la verdad que bueno a mí el equipo en sí los jugadores el cuerpo técnico la dirigencia siempre me hizo sentir muy bien mismo así cuando no salían los goles cuando todavía no encontraban la mejor versión de mí siempre recibí mucho apoyo mucho cariño por parte de todo el mundo entonces cuando ya hice el primer gol que si no me equivoco fue muy pronto en el primer tiempo en los primeros minutos creo que me desahogué fue un grito de de gol de corazón que salió por ahí de de desespera de poder hacer un gol importante por el equipo de poder sentirme importante y luego de eso creo que el partido se me vino se me vino muy fácil muy entregado después salió la habilitación para el conejo arce después todo era maravilla para nosotros yo creo que por ahí si se puede buscar una crítica fue el gol que nos hace Chumacero que por ahí fue una dormida nuestra pero si no era una tarde más gloriosa de lo que fue ese día de haber sido un 4-0 hermoso y la verdad que nada en el segundo gol veo la pelota llegar y veo que Baca estaba adelantado y no pensé nada más creo que salió exactamente lo que pensé y por ahí mejor y mira hay un tema bueno creo que fue para la Libertadores pasada se hablaba mucho de tu retorno ¿Hubo algún acercamiento o solamente eran rumores del fútbol? Mira yo hasta el día de hoy tengo conversaciones con la gente de Bolívar se hizo un lazo muy fuerte con ellos yo tengo muy buenas personas muy buenos contactos con ellos desde el presidente desde Marcelo desde todo el mundo del fútbol de Bolívar y sin duda que uno no puede estar ajeno a distintas conversaciones a distintas ilusiones por parte de ellos y mía pero siempre hay trabas siempre hay 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 complicaciones en el tema económico porque el fútbol árabe es muy complicado en ese sentido cuando uno tiene buen rendimiento cuando uno hace las cosas bien en el mundo árabe la verdad que los tipos te amarran y no te quieren dejar salir no solamente por Bolívar he tenido llamados de otro equipo de equipos hasta de la liga europea y la verdad que no he tenido posibilidad de salir porque los tipos cada vez que llego a una oferta me suben las cláusulas me suben los dinero no tengo cláusulas firmadas de salida entonces han llegado muy buenas ofertas para ellos para mí para todo el mundo pero ellos no aceptan porque están muy contentos con mi trabajo y quieren que siga ahí hasta el último día claro y es genial con tu rendimiento pasó alguna foto bueno acá hacemos mucho seguimiento a los jugadores que pasaron por Bolívar y hubo una foto muy interesante donde te cruzaste con Juan Micalejón justamente en la liga de Arabia y esa foto pues aquí fue portada en los periódicos o sea los dos bolivaristas se juntan y demás no sé si tuvieron alguna anécdota ya se comentaron se saludaron se conocían de nombre compartieron algo no sé bueno la anécdota es que nos juntamos por primera vez y se dio una conversación muy fluida se dio en un contexto imagínate terminando un partido o entre el partido si no me acuerdo que es exactamente la foto en la que salimos hablando ambos y yo a él no lo conocía más que por nombre de Bolívar él mismo conmigo no nos conocíamos mucho yo sí sabía que iba a reemplazarlo a él cuando llegué a Bolívar y nada cuando yo llegué y nos vimos nos saludamos como que te vuelvo a insistir como que si fuese hemos conocido de toda la vida se hizo un conversamos del club conversamos de de Bolívar conversamos de de bueno de la gente que había quedado en el club y fue una charla muy linda fue corta fue muy precisa porque como te digo estábamos jugando en contra él venía a una ciudad bastante lejos y después del partido tampoco nos cruzamos ni nada pero pero de ahí hicimos buenos lazos nos conversamos por redes sociales y todo y nada muy bien y yo la verdad que muy muy orgulloso haber podido tener esa conversación con Juanmi que es un jugador que dejó mucho en Bolívar claro mira justamente en los comentarios aquí la gente tenemos que sería un sueño verte jugar a vos a Arce y a Calián juntos en su momento en algún momento como te digo la libertad es pasada pensamos que estaría así o sea imagínate la cantidad de goles con la que hubieran ido todos los equipos de acá no no me imagino me imagino yo la verdad que no tuve la posibilidad únicamente de jugar con el Conejo que es un tremendo crack yo creo que que lo de futbolista lo tiene como persona y y eso es muy importante manejar grupo grupos de personas que sean fuertes grupos de buenas personas hacen equipo y hacen equipo fuertes e importantes yo creo que y siempre lo he dicho Bolívar con la con la institución que es con los jugadores que tiene más con el plus que tiene de jugar en el Siles que es una cancha importantísima que es muy complicado para cualquier equipo sin duda que es un sueño yo no te puedo negar que me encantaría jugar una Libertadores con Bolívar querido Ronnie perdón que lo corte bueno comentarte antes que nada que hemos superado las 400 personas ya en el en el en vivo estamos con audiencia total para que veas que lo de querido no es solamente cuento es real la gente se ha aprendido bastante ¿cuál ha sido el partido que te ha que te ha marcado en ese corto tiempo el clásico el 4-1 sin duda creo creo que uno de los mejores partidos de mi vida no únicamente por el paso en Bolívar creo que que en general en mi vida en mi carrera en lo quizás no muy famosa que ha sido mi carrera pero pero si ha sido muy esforzada y muy querida por mí y muy preciada ese partido en el Siles para mí es un partido mundial totalmente y bueno saliendo del ámbito ahí en tu paso por Medio Oriente haciéndote seguimiento vimos que le marcaste un gol ahí en creo en un amistoso al Arsenal ¿no? sí en en Dubái en Emiratos otra anécdota aquí aquí la gente se acuerda de tu comienzo cuando empezaste en Bolívar el penal fallado contra San José en Oruro en Oruro pero después te sacaste la música ese partido mira ese partido fue bastante gracioso porque lo encontraba que no era un partido difícil era un partido que lo estábamos jugando bien estábamos entrando por todos lados era nada más que empujarla y hacer el gol y no la pude empujar nunca y entra Cirino y en dos minutos va y de cabeza el enano va y mete un gol me quería morir sí me acuerdo de ese partido Cirino como si nada lo bailaba medio equipo metía de cabeza y yo me acuerdo que vos mismo estabas molesto con vos mismo porque no no se te daba lo del gol sí siempre fue así incluso el primer gol que hice jugando en la cancha en Tembladerani creo que fue en Tembladerani contra Real Potosí hago el gol incluso en Icelebro tiré la pelota muy molesto estaba muy enojado porque no me salían las cosas sentía que trabajaba bien que me esforzaba mucho y no se me daba sí sí me recuerdo me recuerdo te cuento que en la página bueno en nuestra página hay mensajes de gente que te quiere pero de tu país hinchas del Santiago Wander que te mandan saludos Santiago Wander si tengo que elegir uno es mi equipo del alma pero ahí está difícil ¿no? no no está tan difícil la verdad me encantaría poder hacer un nexo en estos dos tremendos clubes y que se pueda generar una hermandad chilena-boliviana con estas dos grandes instituciones y bueno pues siempre recordamos ahí que tu padre una persona muy importante para ti siempre estaba a tu lado cuando llegaste al club te acompañaba a todos los partidos lo veíamos en los partidos en los entrenamientos y creo que ha sido una persona muy importante también para la carrera que vas llevando porque acá también en Bolívar es muy en Bolívar es muy recordado tu papá porque es muy buena persona no mi viejo es un hincha pero enfurecido ustedes ya ya de repente hay que ir quitando de las camisetas de Bolívar porque anda siempre aquí atento a ver que me puede quitar que tengo de Bolívar que no sé qué incluso ahora estábamos estábamos planeando ir a ver un partido de Bolívar en el Chile pero bueno sucedió todo esto lamentable que nos frenó un poco pero te vuelvo a asistir nosotros tenemos una relación muy buena más allá del fútbol con la gente de Bolívar en todos sus ámbitos y tenemos un cariño tremendo porque la verdad que nos trataron pero de una manera muy especial yo sentí un cariño que no es fácil ojo en el fútbol no es fácil sentirse como en casa cuando uno va a un equipo más un equipo tan grande como Bolívar que tiene una presión tan importante que es de rendir y rendir y el que no rinde camina y la verdad que con nosotros fue un cariño tremendo más allá de todas las complicaciones siempre siempre puedo saber lo positivo de mi paso por Bolívar y bueno en este momento estás en recuperación en Chile ¿verdad? si nos puedes comentar cómo andas allá cuál es tu situación cómo le están pasando muy difícil ¿no? tuve hace ya llevo ocho semanas de operado tuve una fractura de peroné me fracturé el huesito que está paralelo a la tibia la verdad que dentro de la gravedad de la lesión no es tan grave pero sí es lenta la recuperación he tenido que tener paciencia y no soy muy paciente la verdad nunca gracias a Dios nunca en mi carrera me había sucedido nada en 10 años y y la verdad que eso me complica un poco tener la paciencia yo quiero empezar a correr desde ya por ahí tengo que tener el quinesiólogo encima tengo que tener la gente la gente que me está tratando encima para calmarme un poco para ir evitando que pueda tener algún daño colateral pero todo muy bien aquí me operé en las mejores manos la gente de Arabia me dejó operarme en mi casa para poder tener una recuperación tranquila y dentro de los pasos de los pasos de la operación vamos en muy buen camino y la verdad que eso me tiene muy feliz que bueno esperamos que te recuperes pronto y bueno si quería preguntarle si mantienes una comunicación fluida con el otro jugador que teníamos que también era bueno Cirino si se cuentan sus anécdotas de cómo les está yendo en cada país en cada equipo bueno Gastón le está yendo muy bien en Sudáfrica con él tenemos una comunicación muy fluida con todo la verdad ese año con Mati y Tur con todo en general con una amistad un enlazo muy importante y Gastón también siempre nos acordamos de anécdota en Bolivia de él dice que nos sacó campeón que él me sacó campeón siempre me saca eso en cara que me lo tengo que llevar a radio porque él me sacó campeón así que siempre 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 tenemos un contacto bien fluido y tenemos los mejores recuerdos del paso por Bolivia y Ronnie en la carrera que tienes bueno eres un jugador joven todavía tienes mucho que dar pero ya se está en varios equipos y también en varios países o sea has estado Chile Bolivia Colombia Arabia y Emiratos en todo el paso que has tenido en toda tu carrera que técnico te ha marcado que experiencia te ha marcado porque bueno estamos como te digo en una serie de las 8 de la mañana y cada jugador nos ha contado una anécdota no sé si nos tienes que contar algo tú o especialmente en particular una anécdota que hayas tenido aquí en Bolivia bueno de técnico la verdad que ustedes conocen bien a los dos técnicos que me toca nombrar respetando obviamente a todos los que me han tocado siempre un técnico te deja algo pero Alfredo Aria y Beñat San José creo que fueron dos técnicos muy importantes en mi carrera supieron siempre sacaron lo máximo de mí y la verdad que siempre entregando mucha confianza siempre una palabra de apoyo hasta el día de hoy tengo contacto con ellos ya después del fútbol después de uno pasar por un plantel se genera una cierta amistad uno genera ciertos lazos y la verdad que siempre he estado muy agradecido de ellos buena anécdota la verdad que en Bolivia muchísimos creo que al comienzo el tema de la altura fue una anécdota tremendo yo me acuerdo haber llegado nosotros viajamos como a las 5 de la mañana de Chile como a las 8 de la mañana llegamos a a el alto que eran 4.000 son 4.000 metros y cuando empezamos a descender a Tembladerani llegábamos a entrenar directo me sentía muy normal no me marié yo en ese momento fui con mi representante él sí estaba complicado se había apunado sentía molestia yo le decía pero Ernesto si no se siente nada yo no siento nada llegué a Tembladerani entrené no sé qué todo bien todo normal nos fuimos después al hotel que era en la zona sur comimos y yo le digo bueno voy a salir voy a voy a mirar un poco cómo es acá todo cerca me voy a comprar un chip de teléfono no sé cosas básicas y no fui capaz de hacer dos cuadras en su vida porque me apuné se me vino todo me ahogué y tuve que volverme al hotel y me quedé pretendido toda la tarde y bueno después me encuentro en la cena con Ernesto y le dije no a mí me dio después del entrenamiento me quería morir ¿te olvidaste de tomar el soronchipil? no nada de nada me ofrecían mate de coca no nada el gran error al llegar a la paz pensar que no pasa nada ¿no? tengo aquí una pregunta de un compañero tuyo me decía ¿cuál es la comida que más le gustó a Ronnie Fernández boliviana? chuta boliviana a ver si me nombran un par de platos porque nada no sé a ver en la paz la sopa de maní el majadito el silpancho había unas que son como como empanadas ¿no? las salteñas ¿pueden ser? las salteñas las salteñas claro esas eran buenas Gutiérrez siempre llevaba como estaba en dieta él llevaba salteñas mira aquí tengo una pregunta de César Ledesma dice que si tuviste un acercamiento real a la selección chilena que hubiera sido bueno en tu carrera sí cuando cuando yo salgo de Bolívar nosotros justo Chile de Bolivia jugaba una eliminatoria en La Paz y bueno yo sentía que ese era un momento importante más que yo había jugado ahí que conocía todo el sistema y ahí recibí fui reserva para esa nómina de eliminatoria y bueno reservan 25 jugadores y llaman 23 y no fui llamado pero ese fue el acercamiento más real que tuve que después fueron conversaciones nada más y todo por la prensa y eso pero pero llamados directos no han sido estar un poco lejos de la órbita de acá de Chile o de Sudamérica hace más complicado todo claro bueno Ronnie primero bueno agradecerte ya por tu tiempo ya vamos cerrando el contrato que tenemos contigo quisiéramos por favor que dediques unas palabras acá para la gente por el aniversario tal vez por la situación no sé qué quieres decirle tienes el micrófono como siempre agradecerles el cariño a través de las cámaras de Bolívar Noticias agradecer el cariño al hincha celeste al hincha de la KD que la verdad guardo los mejores recuerdos y no lo digo solo de la boca para afuera es real tenemos muchos lindos recuerdos yo lo deportivo los mejores y desearles todo lo mejor a esta hermosa institución que que siga siendo el glorioso que siga siendo el más grande de Bolivia como siempre ha sido y desearles mucho éxito de aquí en adelante y ojalá quien sabe solo Dios sabe si nos podremos abrazar nuevamente y celebrar en el cine mucho cariño a todos y que estén muy bien si como dice la gente te esperamos de vuelta al club y muy pronto en otro contacto bueno que estén muy bien cuídense mucho un gran abrazo bendiciones en tu hogar que estén muy bien bendiciones a ustedes también hasta luego chau chau